¿Qué tal mientes? Tu compa Michael Ruiz, hablaron corrido de mis composiciones, con autoridad con mi compa Gabriel Donate, correteando el dinero, échale compa Manny, dice más o menos así Sentenciado de por vida, fue lo que el juez decidía, mi familia, mis hijos y mi querida esposa Lo valoré por estar correteando el dinero, y con todo el tiempo comprar Nuestras acciones se pagan, hay que atorarle con ganas Camarón que duerme se lo lleva a la corriente, si Dios conmigo, quien contra mí, mi amigo Les digo, estos versos que he escrito A los trece de en diagramo, poco a poco fue escalando Veinticuatro con mis primos, metiéndoles toneladas, disfrutando de querer lujos y dinero No fue suerte, fue un riesgo Vive la vida que quiera, disfrútala mientras pueda Lo que está hecho, está hecho, solo Dios puede juzgarme Arrepentido y no sabe, el destino Iré en donde me ha llevado ¡Numa! Iré en donde me ha llevado